Bueno, pues buenos días a todos y agradecer tanto al alcalde de Cardeña Jimeno como al de la Junta Vecinal de San Medel la firma de este convenio interadministrativo, que es un ejemplo de colaboración entre administraciones y que nos va a permitir poner en marcha definitivamente el Parque Tecnológico de Burgos. Y evidentemente para la Junta de Castilla y León, con el presidente a la cabeza, es una enorme satisfacción el que podamos empezar ya a tener un suelo tecnológico en Burgos, para Burgos, para su provincia y por supuesto para Castilla y León, porque era muy necesario, porque desde la Junta de Castilla y León apoyamos siempre que exista este tipo de suelos en una provincia tan señera como es Burgos, con un desarrollo industrial muy por encima de la media de Castilla y León y de la media española y evidentemente es una infraestructura que es muy necesaria y así se ha visto siempre desde el gobierno regional. Esto, como digo, va a permitir que la provincia de Burgos disponga de un suelo tecnológico de aproximadamente 128 hectáreas. Fundamentalmente, principalmente está en el término de Cardeña-Gimeno, pero también más o menos un 60% es lo que está en el término municipal de Cardeña-Gimeno y el resto estaría en el término municipal de Burgos. Bueno, la idea es empezar cuanto antes a probar los instrumentos de planeamiento para que rápidamente puedan entrar las máquinas aquí en este parque tecnológico y podamos tener ese suelo que todos deseamos. Esto va a beneficiar claramente a Castilla y León, como he dicho, pero también a Burgos y a Cardeña-Gimeno y a la Junta Vecinal porque va a suponer la fijación de población en este municipio. Es un municipio que me decía el alcalde que ha crecido mucho en estos últimos años y evidentemente con la instalación de las empresas que se van a instalar previsiblemente en este parque, pues eso supondrá también un empujón para el municipio de Cardeña-Gimeno. También les quiero decir, el contenido del convenio, como es evidente, nosotros nos comprometemos a ceder una serie de suelos al Ayuntamiento de Cardeña-Gimeno y el Ayuntamiento de Cardeña-Gimeno y la Junta Vecinal se comprometen a retirar los recursos que ahora mismo estaban interpuestos en el contencioso administrativo, aparte del compromiso de ambas partes por facilitar y hacer todo lo posible para que se instale el mayor número de empresas en este parque tecnológico, que es lo que todos deseamos. Por otro lado, yo les tengo que comentar que con esta infraestructura que se hace en la provincia de Burgos, en los últimos diez años completaríamos unas inversiones que se iniciaron hace mucho tiempo, pero que en los últimos diez años han supuesto, solo lo que llevamos hasta ahora, unas inversiones en suelo industrial de 118,5 millones de euros. Ahí incluimos Ircio, en el que se han invertido 71,5 millones, incluimos lo invertido ya en el Parque Tecnológico de Burgos, que como saben se han hecho inversiones por un importe de 37,3 millones, incluimos también el polígono de Espinosa de los Monteros, con 5,4 millones, y también está incluido aquí la mejora del suelo de Aranda de Duero, a través del vial que se construyó de la vía de tren y de ferrocarril en el polígono Prado Marina, y en total, como digo, son algo más de 4 millones. Todas estas inversiones que se han hecho relativamente recientes, pues hacen que en Burgos se haya invertido en suelo industrial en estos últimos años 118,5 millones de euros, como les digo. Burgos es una provincia que evidentemente destaca, como les decía, por su industria, que tiene un peso mucho más elevado en Burgos la industria que en otras partes de la comunidad, y no solo de la comunidad, sino de España. Podemos decir que es una ciudad industrial. Y les quiero comentar a ese respecto que desde la Junta de Castilla y León, en los últimos seis años, desde 2010, pues se ha apoyado a las empresas de Burgos con una cifra nada desdeñable de 570 millones. Hablo desde el año 2010 hasta el 2016. Y todo esto son apoyos, tanto financieros como ayudas y subvenciones, de la Junta de Castilla y León. Creo que es una cifra que es nada despreciable, y que está clara la apuesta de la Junta de Castilla y León por la industria y por las empresas de Burgos. Ahora mismo también estamos trabajando, como siempre lo hacemos, con empresas de Burgos, porque cuando una empresa decide que quiere ampliar sus inversiones en Burgos o que quiere establecerse en Burgos, normalmente lo primero que hace es dar noticia, o decirnoslo a la Junta de Castilla y León, para ver en qué medida le podemos apoyar. Y se mantienen reuniones con ellas al más alto nivel. Y yo hablo del más alto nivel del presidente de la Junta y, por supuesto, los consejeros del Gobierno regional y todos los equipos que nos acompañan. Y en ese sentido, ya algunos han anunciado las ampliaciones y otros también las van a anunciar, pero hemos estado en contacto con Venteler, con Adiseo, con Cronospan, con Campofrío, Hiperbaric, Ubisa, Asti, Metecno, en Miranda de Ebro, Mac, en Miranda de Ebro, Alucoil, también en Miranda de Ebro, Montefibre, todas estas se les ha ayudado, se les está ayudando a que hagan sus ampliaciones aquí, en la provincia de Burgos. En Villarcallo, Cartonajes Lantegui, en Alanda de Duero, Michelin, o también Grupo Antolín, aquí en la provincia de Burgos. Por último, y a Citurri. Esos son grandes proyectos con los que se está trabajando en estos momentos, o se ha trabajado para que estas empresas amplíen sus inversiones y, por lo tanto, el empleo en la provincia de Burgos. No están computadas en los 570 millones que les he dicho de apoyos empresariales a la provincia de Burgos. Son, por tanto, empresas con las que se está trabajando. Algunas ya han anunciado sus ampliaciones. Por ejemplo, Adiseo, recientemente ha anunciado la inversión de más de 100 millones de ampliación aquí en la provincia de Burgos o Cronospan o todas. Campofrío también es muy conocida, pero con todas ellas hemos estado apoyándolas y trabajando con ellas para que existan más proyectos y más inversión en Burgos o en su provincia.